En un ambiente lleno de color y festividad, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la ceremonia de colocación del tradicional bando solemne, que marcará el inicio de la anticipada Feria Nacional de San Marcos, en su edición 2024. Acompañada por autoridades estatales y municipales, así como por representantes del Patronato de la Feria y del Poder Legislativo, la gobernadora Tere Jiménez destacó la importancia de esta festividad, que atrae a visitantes de todo el mundo y del extranjero. La gobernadora hizo énfasis en la seguridad y el carácter familiar e internacional de la feria, prometiendo que esta edición marcará un récord y generará expectativas aún más altas para los años venideros. Amigas y amigos, la edición 196 de la Feria Nacional de San Marcos romperá récord y nos pondrá el listón más alto para los próximos años, porque siempre queremos llegar más lejos. Esta será una fiesta y una feria segura, familiar e internacional, la mejor de México y la más grande del continente. Falta cada vez menos para entonar con orgullo, alegría y emoción la pelea de gallos y decir a todo pulmón que viva México, que viva Aguascalientes y que viva la Feria Nacional de San Marcos. José Ángel González Serna, presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, también tomó la palabra para resaltar la importancia de mantener viva la tradición del bando solemne y fortalecer el sentido de pertenencia hacia la feria. La calidez nos llama para que sea en tus cuatro puertas, en tus cuatro rincones, donde damos la buena noticia de que nuestra feria está próxima, está por empezar. Hermosa tradición la de dar a conocer el bando solemne. No podemos dejarla escapar. Al contrario, trabajamos con entusiasmo para que se fortalezca, para que todos los ciudadanos y los visitantes sepamos de qué se trata nuestra feria y este año no es la excepción. Coronaremos a nuestra reina y princesas. Llevaremos nuestro agradecimiento al santo patrono en las mañanitas, al evangelista San Marcos y a la misa de Gallo en su honor. El tapanco para nuestros amigos de la tercera edad. Hoy vemos que ya empezamos a construir la carrera de meseros y un desfile de primavera en la que la alegría vuelve a incendiar la imaginación para convertirse en el milagro de la sorpresa. Durante el evento, las autoridades revelaron el bando solemne que fue colocado en las cuatro puertas del emblemático Jardín de San Marcos. Cada uno de estos anuncios detalla los eventos y programas que los asistentes podrán disfrutar durante la feria, desde tradiciones como las mañanitas al evangelista San Marcos y la misa de Gallo, hasta el cereal taurino y el elenco del foro de las estrellas. Todo esto está cuidadosamente planeado para ofrecer una experiencia inolvidable. La ceremonia estuvo acompañada de música y baile, con la participación de la Banda Sinfónica Municipal y grupos de danza folclórica que presentaron una variedad de estampas incluyendo bailes típicos de Coahuila, el estado invitado de honor de este año. Con el entusiasmo palpable en el aire y el sonido de la pelea de gallos resonando en los corazones de los asistentes, la Feria Nacional de San Marcos 2024 promete ser un evento inolvidable que celebrará la rica cultura y tradiciones de Aguascalientes. Con imágenes y edición de Óscar Luévano, informó para Quiero Noticias, María Ángel Certuche.